Ahora sí, ahora hace como el Oscar, se ve así. Pero graba para adelante. Graba el 13, sí. Ahora la está grabando hasta ahí. Ah, ya llegó ahí el unicornio. El unicornio. No sé si ahí no hay salida, me parece. Ahí no, no hay salida. Venga, nena, sube. ¿Sugo? Sí. Así hay salida, sí. Que puede salir por aquí o por allí. No sé si hay salida. 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 El Espíritu Santo 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 La Corte de la Corte ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Tapá! La Cámara de la Cámara Este es el canal de La Comunidad La última escondilla, viga, va. ¿Qué está grabando, tí? ¿No se ha marado, no? Venga, ya sigo. ¿Alguien botado? ¿Alguien botado? No me digas, ¿qué va a hacer eso? Vale, mira, por allí puedes pasar también. Ah, coño, que se ha cortado. Se ha cortado. Vamos para allí, damos la vuelta y volvemos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Nosotros tenemos fotos con la BMW y con la Suzuki, te cobra 6 euros, el chaval está en Instagram.